Vamos a respirar. Y a soltar. Olvídense. Olvídense que el pay de Tuna de TV como dos meses de pensión está subiendo fotos de vacaciones con la estúpida esa. Bien. Quítense las gafas. Ahora. Repitan conmigo. Saluden al Sol. Hola, Sol. ¿Estás bien? Guau, guau. Voy a ir enseguida a ver si el estúpido aquel me envió al que el pago, ¿sí? Vengo ya. No me perdones, pero esa jeva está como loca. Ella es rara, es rara. No es ningún rara. Esto es lo mejor que hay. Ella es una profesional. Te voy a decir una cosa. Tú tienes que dejar de estarlo cuestionando todo y fluir con la vida, porque por eso es que después la gente cae en la monotonía. Mira lo que pasó con Shakira, que dejó a Piqué por eso mismo, por la monotonía. Y ahora ella le está dedicando con atención que si le metes un bastucazo en la yo no sé qué, en el corazón. Yo ahora mismo he practicado tantas y tantas posiciones. La primera que te voy a enseñar se llama al borde del precipicio. Sueltan las piernas, haces así. También está la carretilla. ¿Así? Así. Ok, y ahora es la que me gusta a mí porque tiene que ver con comida. ¿Cómo? El pretzel. El pretzel. Es así. ¡Mía! ¡Mía, pero! Quedan como así, como enredados. Te voy a ser bien honesta. A mí la que no me sale muy bien es la del 69 al revés. Lo intentamos y mi jevo quedó mirando para el techo y yo caí como entre medio del matri y el box free y por poco muero asfixiada. Por ahí yo no hago todas esas cosas con Larry. Maldita monotonía. Explícame una cosa. Mírame a los ojos. Vas a mirar, vas a llamar a Larry ahora mismo. Lo vas a llamar. Y le vas a decir, mi amor, de aquí en adelante las cosas van a cambiar. Yo lo que te estoy diciendo, hazlo. Lo voy a llamar. Larry. Mira, papi, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú viste el video de Osuri y Shakira? Que le mando un bazucazo y la... ¿Qué? ¿Cómo? Que hoy empiece el Season 3. ¡No puede ser! Estábamos locos de que llegara esa serie brutal. ¿Mandaste a pedir las alitas? Pero con la salsa que a mí me gustó también. Pide la tuya, pero la mía. ¿Qué? ¿Lo de Shakira? Que te iba a decir no, no. Nada, nada. Que cuando me vire de ladito que me mandes un bazucazo, papi. Pues dale, te amo. Mira. Mira y cuéntame quién está enseñando esas poses. Pues la instructora. ¿Tú no ves que ella es la dura en esto? Hola. Regresamos. Hola. Muy bien. Cuidado. Ok. Ahora sí. Ok. Vamos a continuar. Esta es la parte que más yo disfruto. La más importante. Y ahora va a los ejercicios de estiramiento. Sí, les voy a enseñar una de las poses. Ajá. Es mi favorita. No se sientan mal si no les sale de una. Esto es con mucho tiempo. Válgame. Muchos años de experiencia. Y bueno. Aquí voy. Y vas a subirte. Tú estás así. Y cuando te subas... Ayúdate, por favor. Perdona no es una experta. Ella es una experta. Sigue. Respira. Respira. Pero... Ella está clara. Tengo que confesarles que ese... Supone que eso hubiese sido unos paddle board, pero nunca lo logramos. Nunca lo logramos. Pero Aqua Experience, muchísimas gracias. Se han votado con nosotros.